Comenzamos con doña Angélica María, que hemos recuperado la comunicación. Angélica, me decías que ¿dónde trabajaste con Rogelio? Conocí a Rogelio cuando yo tenía 17 años. Imagínate ahí, 17 años, era fascinador. Era una obra de teatro musical, él cantaba, bailaba, percioso. Ahí comenzó realmente esta terapia. Y después hicimos más fuerte que tu amor, y ese café que quedó ahí, pero salía divino, de príncipe. Después hicimos entre monjas Andrés Yardo, después de la obra de teatro, donde se encontraran. Trabajamos, no mucho juntos, pero sí nos criamos muchísimo. Nos conocimos desde jovencito. Yo lo conocí desde que empezó. Y siempre fue muy talentoso. Y cada vez fue mejor actor, fue uno de los mejores pastores del país. Y muy completo. Muy completo. Y además, compañero, yo lo adoro. Y supe que lo mal que estuvo al final. Pues que, quién sabe si sea mejor que nos haya dejado. Para que ya nos hiciera, pero, sobre todo, Maribel y su familia. Exactamente. Una familia chiquitosa. Hizo una familia bella. Hizo muchos amigos. Era un hombre bueno. Rogelio. Angélica María, gracias por tomar la comunicación en un momento complicado para el medio y para la familia. El señor Rogelio Guerra, te mando un beso. Buenas tardes, gracias. Les mando todo mi amor. Hasta el saludo. De primera mano, lunes a viernes, una PM. Participa en Imagen Televisión.